hola amigos muy buenos días el día de hoy les voy a mostrar mi despensa con 850 en tienda neto y voy a correr les voy a decir precio y más o menos este les voy a estar mostrando todo lo que compré bueno empezamos compré estas lechitas son 4 de rancho don silvestre una de chocolate y 3 de fresa por 6 pesos en tiendas neto compré estos en 250 en bode gorrera compré 4 piezas 2 de uva y 2 de manzana en 250 cada uno compré también este chantilly de medio kilo bueno 500 gramos en bode gorrera 25 50 bueno aquí también aparece otra leche entonces fueron 5 lechitas por 6 pesos 5 90 6 pesos compré también esta es de sabrita de jalapeño en 5 pesos de la marca create value en bode gorrera fueron tres piezas de estas tres compré este frijol refrito vallo en 10 pesos en tienda neto y este en tienda neto en 10 pesos de negro y este vallo estas bonitas en tienda neto en 23 pesos y este medio kilo de galleta en 24 pesos tienda neto esta agua de litro y medio en 5 pesos en tienda neto este suero en 22 pesos en tienda neto es nuevo también estuve comprando estas papitas en 1250 en tienda neto de creo que 60 gramos o algo así otra les digo cuantos gramos tiene 50 gramos dos dos abritas dos cincuenta cada uno compré este 900 gramos de arroz casi el kilo por 12 pesos arroz medio grano compré tres paquetes de toallita en tiendas neto cada una en 15 pesos compré esta mayonesa en 34 pesos de la marca best choice de tienda neto en 34 compré este paquetito de mortadela pense que era jamón no me di cuenta y no leí y es mortadela por 15 pesos y casi no me gusta eso pero pues no me di cuenta compré también estos planes por 37 pesos en tienda neto son 6 piezas y compré también en tienda neto y esto que se me hizo bueno best choice el caldo de pollo granulado de medio kilo por 25 pesos se me hizo buen precio y también compré estas ahorita en bodegorera en 7 pesos las marcas de sabritas están en 7 pesos sólo éstas eran que están en 5 pero es la marca great value y vamos a ver qué más bueno les comparto que también compré esta pixita que trae pizza doble son dos piezas de pizza aquí lo ven por 65 pesos tenía antojo así que lo compré también compré este paquete de donas en bodegorera por 30 pesos compré este pan blanco de la marca de ahorrera de lo que hacen ahí por 18 pesos estaba económico la verdad es que no soy mucho para este pan pero la verdad es que no andaba mucho presupuesto así que compramos este en 18 pesos este pan lo vamos a probar porque lo sentí agua y te dije yo bueno como está suave pues lo traje también compré este detergente multiuso de la marca best choice ropa de color y éste me gusta está en 60 pesos y 35 litros lo ver la verdad que sí lo recomiendo compré también este limpiador multiusos por 36 pesos de 5 litros muy bueno también compré también compré también este que está es nuevo no lo había visto el clorada cero splash es el cloron gel por 25 pesos se me hizo bueno también lo vamos a estar probando y compré también este este detergente multiusos de ahorrera de un cuartito digamos por 7 pesos compré también este gel en 13 pesos en la tienda neto gel marca élite entre ese y también saben que lo que no ven ustedes y si compré también compré un plato de alitas adobadas por en 97 pesos era un kilo de alitas adobadas no lo traje aquí no lo puede mostrar chicos lo lo dejé donde mi mamá pero si también viene aquí en el presupuesto de 850 de mercancía de cositas de compras para mi dispensa digamos así y fueron 850 pesos chicos y este también estuve comprando cinco piezas de bolillo que también no lo están viendo aquí pero si no solo que lo dejé de mi mamá así que para que pues tengan la idea de cuánto se ve así 850 pesos la verdad que no es tanto pero pues el dinero no rinde mucho pero pues siento que compré más o menos lo que necesitaba prácticamente hay cosas que no compré pues obviamente porque lo tengo y pues fueron 850 pesos chicos gracias por ver los vídeos no se olviden suscribirse y si quieren dejar algún comentario pueden hacerlo nos vemos hasta luego